Ella me invitó a un lugar, estoy solo Dime que pasa si tu no vas entera Ella me dijo escápate conmigo, donde nadie nos vea No me importa que mi novia me coloque algún problema Donde nadie nos vea, tenemos el amor, donde nadie nos vea Solo es tu y yo, donde nadie nos vea Donde nadie nos vea, tenemos el amor, donde nadie nos vea Solo es tu y yo, donde nadie nos vea Ella me dice ven, 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 pégate a mi Estoy freguita baby solamente para ti Hagamos el compromido, cómeme animal Y si tu novio se mete, lo mandamos a volar Así que fresh, fresh, ya sabes como es, es Si tu te pegas yo me pego, ponemos todo el revés Me muero por esta noche en un cuarto contigo Y tarde en mi calor como si fuera un abrigo Así que fresh, fresh, ya sabes como es, es Si tu te pegas yo me pego, ponemos todo el revés Me muero por esta noche en un cuarto contigo Y tarde en mi calor como si fuera un abrigo Donde nadie nos vea, tenemos el amor, donde nadie nos vea Solo es tu y yo, donde nadie nos vea Yeah, yeah, yeah my baby Donde nadie nos vea, tenemos el amor, donde nadie nos vea Solo es tu y yo, donde nadie nos vea Yeah, yeah, yeah my baby Uh, contigo es vaciado Uh, es el segundo round Uh, nuestro cuerpo por ley Te va a comer completa como bestia otra vez Uh, contigo es vaciado Uh, es el segundo round Uh, nuestro cuerpo por ley Te va a comer completa como bestia otra vez Compartamos placeres Solamente somos amigos con derechos GB Music, Georgie, la monarquía Porque el mundo que nadie nos ve Haremos el amor Donde nadie nos vea Solo es tú y yo Donde nadie nos vea Yeah, 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 my baby Donde nadie nos vea Haremos el amor Donde nadie nos vea Solo es tú y yo Donde nadie nos vea Yeah, 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 my baby Baby, espero que sigamos siendo travesuras Porque en la noche hay un cuarto Y lo que deseo, nos cura GB Music, Georgie, la Jota, DJ Rojas Subtitulado por Jnkoil Rob Music, Georgie... Baby,我是 Timar